Bueno, bienvenidos al canal Doberman Muy bueno, Alfons Doberman, uuuh Al canal Doberman Bueno, la Double Fans Band ha sido hoy algo grandioso Que sea rock, Alfons Esmen, Esther, que sea rock Nada, felicitarte para el canal Y bueno, la banda Tú, 10 Tú te puedes decir más ¿Qué temas me has pegado recorrido hoy? Papo, mi compañero No, todo lo que ha habido hoy ha sido todo papo Nombberto Aníbal Napolitano, alias El Papo ¿De dónde viene? Cuenta un poco la historia de Papo Y el porqué de las raíces de Doberman A ver, Papo aquí a España, por ejemplo No ha venido más que una vez Y lo echaron ¿Por qué? Por la carra Pero Papo es como Maradona en fútbol Pues Papo es en la música moderna argentina Además, solo hay que escuchar a Bibi Kink Que dice que Papo es el bluesman de toda Latinoamérica Y han tocado juntos y eran amigos Porque Papo desgraciadamente falleció En un accidente de moto hace 5 años ¿Y cómo fue, Alfonso, el concepto material del gran Papo? Pues el rollo fue León ¿Bajista? Que es el bajista Y él nació en Córdoba, Argentina Y allí, pues para él es como su religión Lo trajo aquí Yo ya lo conocía de oídas Pero me puse en el tema y el rollo es que Como te diría, que Papo sería una mezcla entre Ojo lo que vaya a decir, ¿eh? Una mezcla aquí en España Si mezcláis, quien conozcáis a Morcillo A Juan Morcillo Junto con Rosendo Esas dos personas las mezcláis Y yo creo que sale Papo Creo, ¿eh? O sea que merece la pena hacerle un homenaje tan grande como la 6 A ver, desde hace 3 años Tanto León como yo nos hemos dedicado a enseñar a la poesía papera Y se está consiguiendo Hoy ya se oye en algún sitio Rock and Roll y Fiebre Hay quien ya en Valencia lo está haciendo En Madrid también me han dicho que lo han oído por alguien O sea que Papo no es porque esté muerto Sino que Papo Vivo lo dejaría Papo es muy grande, Papo Bueno, Jordi Jordi Vidal a la guitarra Lion Bassman Víctor Víctor Drummer Víctor Peris Víctor Peris Drummer A la batería Mister Alfons Y yo en la armónica, coros León bajo y coros Y Jordi la voz Y este que nos compra Y este que nos compra Antonio, Mister Antonio Terra Alfons, enhorabuena Gracias Y bueno, ya sabéis Bueno, esta vez no ha fallado la batería Esta vez no ha fallado Han sido Esta cámara es buena Anecdóticamente Esta cámara es buena Este señor es el que más veces ha estado Anecdóticamente Nunca hay batería Nunca hay batería En esta ocasión La hay Alfons La doble Alfons En el Terra Hoy Un 10 Gracias 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 ¿Has llegado tal vez? Sí Vamos Gracias Vamos ahora Disco Disco